¿Mirad? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos los dos y todo tranquilos? Ha ocurrido un milagro. Ha ocurrido un milagro. Han ocurrido dos milagros. Tal vez tres, pero el tercero está en veremos. Vamos a ver cómo avanza. Pero han ocurrido dos milagros. El primero es que alguien, alguien en el mundo de Independiente hizo las cosas bien. Alguien hizo las cosas bien. Ustedes entienden que se tuvieron que ir tres técnicos y medio. Porque a Monzón los hicieron probar de técnico y se dieron cuenta de que no iba. Entonces se fue Estilitaros y Elisque y Tevez y medio Monzón. Y vino un flaco y dijo, y vamos a poner a los pibes. Vamos a poner a los pibes. Independiente, jugó bien con los pibes. Jugó mejor que como venía jugando con los pibes. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Dijo nunca nadie. Claro, en el video pasado, en un momento yo que decía. En Independiente pasan cosas que a lo mejor en un club normal serían gravísimas. Pero como en Independiente pasan cosas mucho más graves. Esas cosas graves de otros clubes pasan medio desapercibidas. Y acá noto que pasa algo muy parecido. O sea, como en un lugar en el que todo el mundo hace todo mal. Y aparenta como mínimo no estar óptimo de la cabeza. O sea, da la sensación de que todos son de estúpidos para abajo en cuanto a inteligencia. Viene uno hacia algo más o menos inteligente. Que es poner a los pibes, que es lo que todo el mundo estaba pidiendo. Y no poner a los grandes para no generar un ambiente insostenible en la cancha. Porque si jugaban todos los grandes como jugaron con Platense. Entonces, el insulto hubiese sido, o creo yo hubiese sido, unánime, contrafáctico. Pero creo yo hubiese sido unánime. Entonces el chabón mató dos pájaros de un tiro. Así como te lo planteo parece que es un físico de cohetes, Tocali. Pero no, es un tipo del fútbol que lo único que quiere es hacer bien su trabajo. Es increíble. Y después ocurrió otro milagro que es que metió un gol a Avalos. Pero no vamos a entrar en eso. Vamos primero con la burocracia. Independiente recibió al club atlético Vélez Arfield por la fecha 3 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Y empataron uno a uno en un partido que daba toda la sensación de que nos íbamos a comer un garrón. Pero después por cómo se fue dando el partido Independiente, incluso lo pudo hasta haber ganado. Pudo haber perdido, pero incluso lo pudo haber ganado también. Ya de arranque, lo que nos planteaba este entrenador interino como Hugo Tocali era ABC del fútbol. Vos vas a la primaria, a la escuela primaria del fútbol y te explican esto, ¿qué es? Los de la defensa. Los grandes, del medio para arriba, los pibes. Entonces, ¿qué pasaba? La zona baja era Rey, Isla, Lazo, Fedorco y Damián Pérez. ¿Qué sé yo? Bien. ¿Cuántos cambios más se podrían hacer ahí? Es la base del equipo. Y después, del medio para arriba, salvo Mancuello y Ábalos, dos pibitos. Dos pibitos. Y te digo más, Mancuello, hasta incluso, no sé si debería haber sido titular, no termino de entender muy bien tampoco por qué completó el partido. Para mí no jugó tan bien, pero incluso en su no jugar tan bien, pensándolo, no fue de los peores partidos de Mancuello. Te diría que fue de los partidos de la mitad para arriba de Mancuello. Un poco lo que decíamos el año pasado, ¿no? Ese pase claro, vos sabés que siempre se la va a dar a uno de rojo, sabe más o menos cómo moverse, cómo perfilarse, cómo acomodarse en la cancha. Es un chabón que de mínimo suma. En algunas cosas suma, después cuando la pelota la tiene el otro, es una complicación. Pero me pareció excelente que de la mitad para arriba sean Mancuello, Martínez, Tarsia, Millán, López y Ábalos. ¡Excelente, boludo! ¡Excelente! Y encima, estos pibes con este partido, lo que hicieron fue demostrar dos cosas. La primera es que Tevez era un caprichoso de mierda, que ya lo dijimos doscientas veces, pero claro, cuando uno no lo ve trasladado a la realidad, queda en tu palabra contra la mía. Soy yo contra Tevez, en una discusión que no se puede dar porque yo estoy acá y Tevez está entrenando, ¿se entiende? Que era el tema de poner juveniles, que no había ambiente para poner juveniles, que los procesos, que la chota, que pim, pum, pam. Y la gente primero no puteó en ningún momento porque había pibes y había que generar un ambiente para que los pibes se sientan tranquilos, para que los pibes se sientan tranquilos y puedan jugar. Entonces la gente entendió eso, porque la gente no es boluda, pero tampoco es tan boluda. Nosotros somos boludos. Vamos, votamos a Doman, te bancamos a Bote, somos boludos, pero no somos tan boludos como vos te pensás que somos. Vos ya te pensaste que éramos unos simios, por eso también dijiste que puteábamos a Quiñones porque era negro. O sea, la misma persona que te dice que vos puteás a Quiñones, que no se sabe atar los cordones porque era negro, te dice que no hay un ambiente óptimo para poner juveniles. Dejate de hinchar las bolas. Miren, te muchachos, ponen a los pibes, todo el mundo los aplaude a los pibes. En el entretiempo sale a la cancha el equipo y le cantan vamos, vamos los pibes. Porque la gente entiende eso perfecto, ¿te ves? La gente entiende eso perfecto, eras vos el que no entendía eso. Que lo que querías era que todos los juveniles dejen de ser representados por sus padres o por el representante que sea que hayan tenido para que pasen a ser representados por el tuyo. Lo que pasa, Tevez, es que vos te pensabas que nosotros éramos unos estúpidos. ¡Ese es el problema! Esto es como el ladrón que se piensa que todos son de su condición. No somos, boludo. Entendemos perfecto cuál era tu curro. Tu curro con Santi López, tu curro con Parmo. Lo entendimos perfecto. Y ayer quedó demostrado. Ayer quedó demostrado porque jamás, jamás, jamás puede jugar Neves antes que Martínez. Jamás puede jugar Quiñones antes que Martínez. Jamás, ninguno de todos esos, yo lo pondría así por encima a Lucas González, ninguno de todos esos puede jugar por encima de Martínez. Jamás, Luna puede jugar por arriba de López. ¡Jamás! ¡Jamás! Nunca en la vida, nunca en la vida pueden jugar todos esos por encima de Millán, de López, de Martínez. ¡Canelo, boludo! ¡Canelo! No para de llegarme gente que me dice, vos no eras el que bancaba a Canelo. No, yo lo que dije que Canelo le ponía un poquito más de ganas que Jiménez y que Tolosa. Eso dije yo, de ahí a que haya bancado a Canelo es otra cosa. Fue más un chivo expiatorio para fajar a Tolosa que otra cosa. ¡Canelo es un burro! ¡No puede jugar más! ¿Sí, ma? Bueno, ya me estoy yendo al segundo tiempo, pero cuando sacó a Tarsia, que por cierto, Carlitos, vos decís que no hay ambiente para que jueguen los juveniles, y Tarsia, que fue de todos los juveniles que jugaron, el que peor jugó sin jugar necesariamente mal, salió, y a medida que iba recorriendo la cancha por afuera, la gente lo aplaudía, la gente lo bancaba, porque entiende perfecto el momento la gente, perfecto lo entiende. Y muy bien este voto se lo doy a la gente, que yo nos fajo bastante. Muy bien, muy bien. En el primer tiempo ya de arranque independiente, se mostró con muchísima más actitud, con mucha más movilidad, presionando mucho más arriba, con mucha más intensidad, con los extremos que atacaban, pero también venían a defender, con los mediocampistas que sacaban la jugada, a Millán haciendo el nexo, todo, todo, todo diferente, todo diferente. Y uno lo compara con el partido complatense, que es el partido inmediatamente anterior a este, y vos te das cuenta que a los grandes hay que matarlos, a todo, boludo. A Marcón hay que matarlo, a Neves hay que matarlo, boludo. Déjense de joder, boludo, a Quiñones, a todos ellos, no se puede, no se puede, boludo. Los pibes esto, con solo demostrar un poco de sangre, ya duplicaron el juego del equipo anterior. La ventaja que estuvimos dando todo este tiempo, y no necesariamente porque estos pibes sean unas bestias, ¿no? Obviamente. Con que les dé vergüenza que les ganen, porque ellos, a diferencia de Quiñones, Neves, Marcón, y todos estos, que están por la mosca nada más, porque si no, ¿cómo me explican que Marcón se partió el dedo del pie, y a los tres días estaba entrenando de vuelta? Vamos, déjense de joder. Y fíjense, ¿cuál es el termómetro perfecto de todo esto que yo te estoy diciendo? Del cambio de actitud, del cambio de intensidad, del cambio de juego, del cambio de participación, de todo. ¿Cuál es el termómetro máximo de esto? La actitud del nueve, la actitud de Ábalos. ¿Qué veníamos diciendo? ¿Cuál es la línea de tiempo de Ábalos, desde que están independientes? Que no se le estaba dando el gol, pero que la verdad era el mejor jugador que teníamos en ataque, porque pivoteaba, bajaba todo, habilitaba a los compañeros, hacía jugada, ganaba de arriba, todo, hacía todo, no se le estaba dando el gol. Llegó un momento en el que Ábalos se ve que pasó algo, X, que es lo que sea, que el chabón dijo, minché las pelota, y dejó de correr, dejó de ganar, dejó de pelear, dejó de habilitar a los compañeros. La actitud empezó a ser otra, empezó a ser otra, por X motivo, la verdad, no sé cuál. No sé si se habrá contagiado de los demás, no sé si le empezó a chupar un huevo, no sé si se peleó con algún compañero, con el entrenador, o qué garcha pasó, si le deben tres meses de sueldo, no sé qué garcha pasó. Ahora, el cambio de actitud era evidente, lo veías, vos lo veías en la cancha, lo veías por la tele, lo veías por donde vos lo vieras, se veía, y ayer curiosamente empezó a correr de vuelta, se empezó a pelear de vuelta, empezó a ganar de arriba de vuelta, volvió a habilitar a los compañeros, pobre Rey, que no es el tipo más dúctil con los pies tampoco, le tira pelotazos, y Ábalos tiene que ir atajándole los pelotazos a Rey, pero la única pelota que Rey más o menos se la puso en la cabeza a Ábalos, lo habilitó a Santi López y pudo ser el gol de Independiente, en el primer tiempo estoy hablando, no sé si ya íbamos perdiendo, o si íbamos 0 a 0, creo que ya íbamos perdiendo, después mete el gol, que en el gol además, la jugada arranca que él la gana, si no me equivoco, de un lateral, limpia la jugada con Mancuello y con López, párrafo aparte para López, vamos a hablar un poquito de Santi López, déjenlo a Santi López jugar dos años en Independiente, dos años o tres, en Independiente, es un pibito, si juega tres años en Independiente va a tener 21, ¿saben el jugador que va a ser Santi López? De verdad lo digo, ¿saben el jugador que va a ser ese pibe? Un pibe que es rápido, un pibe que tiene gambeta en velocidad, un pibe que chocó con Elías Gómez, que es un gordo de 200 kilos, y lo partió al medio, que chocó después, no me acuerdo si con Romero, o con Pizzini, o con uno de estos mercenarios, que ahora viven de hablar mal de Independiente, y lo partió al medio, un pibito así de 17 años, ¿saben el jugador que va a ser Santi López? Y el otro estúpido, que yo no lo vi, pero después lo vi en redes, que dice, no mete muchos goles, no papi, cerrá el orto, llamate al silencio, la hace mucho mal Independiente, basta de los periodistas que la hacen mal Independiente, ¿por qué no los vetamos del club boludo? Dejémonos de romper las pelotas, Santi López va a ser un jugador de la concha de la lora, Santi López, ni con Tocali, ni con el hijo de puta que venga después, que ahora vamos a hablar del entrenador que venga después, puede salir, Santi López tiene que ser titular, todos los partidos de Independiente de acá, hasta que lo vendamos a Europa, listo, todos los partidos que tiene que jugar Santi López, voy a sacar esto porque me está dando galo, porque Millán tiene que jugar todos los partidos, porque es un pibe, que no sé cuántos años tiene, pero que genera el gol del rival, y le chupa dos bolas, y agarra la pelotita, y dice, vamos a jugar, dame la pelota a mí, vamos a jugar, la armo yo la jugada, ¿por qué? Porque soy el día de Independiente, papá, porque soy el día de Independiente, porque es un pibe que le jode, boludo, le mueve algo, le importa, boludo, en Independiente, se juega como juega Santi López, que cuando ataca, te pinta la cara y te pasa por encima, y que cuando defiende, te caga patada y te saca la pelota, boludo, eso es Independiente, Independiente es Tarsia que hace lo mismo, Independiente es Millán que se hace cargo de la pelota, y se manda a la cagada, y sigue jugando como si nada, es tener esos huevos, porque eso es tener huevo, tener huevo no es cada vez que viene la pelota, tirarla para arriba, lazo, devolverlas todas, y pegarle un codazo a Piscini, eso no es tener huevo, un codazo le puedo pegar yo a Piscini, boludo, eso no es tener huevo, tener huevo no es tener la nariz chueca, y hablar con el árbitro, huevo es lo que hace Millán, que en el partido que él debuta, se manda a la cagada del gol del rival, y sigue pidiendo la pelota, y sigue jugando para adelante, y juega todo el partido, y vos no te das cuenta que es un pibito que está debutando, eso es tener las bolas así, tener las bolas así, es lo que hace Martínez, que te caga patada, y te corre, y está en todos lados, y hace todos los relevos, y siempre es una opción de pase, cuando tenemos que sacar la jugada, y está bien, le faltará pase largo, le falta un montón todavía por aprender, pero te caga patada, y siempre se muestra, porque Independiente es eso, es paladar negro, pero es pierna fuerte y templada también, es un verso, es un verso que Independiente es tiki tiki, es un verso que es, Independiente es whisky y habano solamente, es un verso, eso es un verso, en Independiente hay que poner huevo, en Independiente hay que poner huevo también, en Independiente jugó Trocero, jugó Villaverde, jugó el Chivo Pagoni, jugó Tagliafico, más para acá, hay que poner huevo, en Independiente hay que poner huevo, y hay que jugar al fútbol, porque eso es tener huevo, tener huevo es correrlos a todos, cagarlos a patada, y después salir jugando con la cabeza en alto, Independiente son los pibes del club, los pibes que les importa, que dejan a su familia en el interior a lo mejor, y vienen acá a cagarse de frío, que le pongan una carpa para cambiarse, y que los hagan cagar en baños químicos, pero que se mueren por jugar con esta, y que nosotros los reconozcamos, Independiente no es poner a Canelo, tirarlo al 9 a la banda, y que Canelo quede mano a mano, y la controle de 2 metros larga, el gran cambio de Independiente en este partido, no fue futbolístico, que también, porque si me preguntás de los 3 partidos que jugó, este partido fue el mejor de los 3, pero el cambio fue de actitud, fue de me da vergüenza perder, porque juego en Independiente, eso es lo que uno más se tiene que quedar, y ahora calculo que de visitante, pondrá a los pibes de vuelta, me quiero imaginar, y de local con Banfield, pondrá a los pibes de vuelta, pero a mí lo que me preocupa, no es tanto eso, ¿cuál es la tercera cosa que yo dije, que era un milagro, pero que no lo doy como milagro todavía, porque hay que seguir como prospera en el tiempo? Hay que seguir poniendo a los pibes, me chupa 2 bolas si viene Pelegrino, me chupa 2 bolas si viene Digimon, me chupa 2 bolas si viene Bakari, si viene Jurgen Klopp, o si viene la concha de mi madre, me chupa 2 pelotas quien agarra, porque yo ya dije que el problema que tiene Independiente, es muchísimo más profundo que el entrenador, ahora, que el que venga, que siga poniendo a los pibes, que no nos enchufe otro Quiñones, que no nos enchufe otro Hachén, que no nos enchufe otro Poblete, otro Kevin López, otro Mulet, otro Sarrafiore, otro Casares, otro Cuero, que no nos enchufe otro, que no nos traiga a Luna, o a Maestro Puch, a préstamo con opción de compra, para ponerlo 20 minutos, y decir lo necesito, y comprarlo, y llevarse un pedazo, basta de eso, los dejaron en evidencia a los pibes, lo dejaron en evidencia a los pibes, Independiente va a visitar a Defensa y Justicia ahora, pongan a los pibes de vuelta, pongan a los pibes de vuelta, es este el camino, no dejemos que el técnico que venga, o que el proyecto que traigan, o la chota, descontinúe esto de poner a los pibes, no lo permitamos, tienen que seguir jugando los pibes, tiene que salir Mancuello y entrar Lucas González, listo, el equipo es este, listo, no hagamos más cambio, lo ponemos a Parmo por Millán un día, quieren que lo pongamos a Luna, porque a todo el mundo le gusta a Luna, a mí me parece un patadura, pero a todo el mundo le gusta a Luna, lo sacamos a Tarsia un tiempo y lo ponemos a Luna, le gusta a Maestro Puch, que yo en su momento lo defendía a Maestro Puch, y qué sé yo, lo sacamos a Tarsia, o lo sacamos a Millán y lo ponemos a Maestro Puch, López no puede salir nunca, Martínez no puede salir nunca, Lucas González no puede salir nunca tampoco, por favor, ayer era González por Mancuello y lo ganábamos, Hugo, la puta madre, ¿sabes lo que hubiesen sido esos tres puntos para la sudamericana? pero bueno, ya nos vamos a meter con eso, no mucho más gente, llegamos a 1700 suscriptores, les estoy muy agradecido, compartan esto, así llegamos a los 2000, que a los 2000 tengo varias cosas pensadas, para que hagamos como comunidad, y no mucho más gente, nos vamos a estar viendo en la semana, chiflido out, y adiós.